Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutírtelo, no sabes si lo sé Al menos quedarte solo esta noche, prometo no tocar, te estoy seguro Tal vez es que me estoy sintiendo solo, es que conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que por cada hombre hay una como tú Pero mi cita, luego lo coparas con alguna, igual que yo mejor lo dudo Porque esa vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea, si aún no lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banal, mis incisildos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mi problema sabes que te llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro, para sentirme yo un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado, recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta insolio entre tus dedos Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mi problema sabes que te llaman tú Solo por eso tú, solo por eso tú me ves hacerme duro, para sentirme yo un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado, recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta insolio entre tus dedos Y te me vas con esta insolio entre tus dedos Ritmo cuartetero Dejan atravesar el tiempo sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos hoy Porque no quedas salida, porque pareces dormida Porque buscando tus sonrisas daría toda mi vida Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un cigarro a la cama Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esa copa Que no está tan ropa Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí Porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientes Pero por ti me muero y no quiero seguir así ¡Vale! 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 ¡ Quiero ser el único que te muere en la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque en mi tren pero por ti me muero y no quiero seguir así ¡Gracias!